Noche fue, noche de festejo, ¿cierto? Me encantan los festejos, me encanta a mí la gente que tiene onda así tipo Vicky Zipolitaki, chico, que llegan, o sea, a los 3.000 espectadores, ponele, y es un motivo de festejo para ella, ya no se guarda nada, sale con todo, así que me parece muy bueno arrancar viendo el informe de cómo fueron estos 3.000 espectadores y cómo lo festejó Vicky Zipolitaki, que era su estilo, dale. Se viene el gran festejo de Vicky Zipolitaki con un montón de gente. ¡Felicitaciones, Vicky! ¡Gracias, festejando a los 3.000 espectadores! ¡Gracias a todos ustedes por venir! ¡Gracias, Marta en Plata! ¡Gracias, país! ¡Gracias, Marta en Plata! ¡Vamos a festejar! Todo lo que nos está pasando es el éxito. ¡Está pasando! ¡Uy! ¡Un peligro! ¡Se cayó el 3! ¡Se la va feliz! ¡Se la va feliz! ¡Se los cumplan! ¡Felicitaciones, festejando el cumpleaños de los espectadores! ¡Genial, Vicky! ¡3.000 personas cumpleaños en el mismo día! ¡Felicitaciones! ¡Juntamos el cumpleaños de mucha gente! ¡3.000 espectadores y 3.000 risas! ¡A soplar una vela a cada uno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por todos! ¡Cuidado, Victoria! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Se cayó! ¡Ahí quedó la torta de los 3.000 espectadores! ¡No! ¡Gracias a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Sin palabra! ¡Mirá lo que hago! ¡Con una solo la podemos definir! ¡Vicky es única! A mí me gusta, ¿sabés por qué? ¡Terrible! Porque siempre genera notas, siempre hace algo. , si no, no se hablaría ni de Vicky ni de la obra. Pero vamos a Pablo. ¿Pablito estás ahí en Mar del Plata? ¡Se bañó, Pablito, con torta! Chicos, buenos días Acá estamos desde Marden Con algunas nubes Todavía con dulce de leche En la ropa En el teléfono No salía más el dulce de leche ¿A qué hora fue eso? Dios mío, Dani ¿A qué hora fue? Esto fue ayer A las ocho y media de la noche Puntual llegó Vicky Zipolitakis Festejo la torta Pero aparentemente Hubo comentarios Que decían Vicky Zipolitakis No pueden manipular un cuchillo Por eso No, tal cual Todo lo que pasó Ahora, Pablo Yo decía Vicky es única Se autoproclamó reina del mar Ayer cantó el feliz cumpleaños Para festejar los termines espectadores No sé, es tremendo Pero como decíamos con Dani Y con los chicos acá Le pone un poco de onda Y color a una temporada En la que realmente No pasa casi nada Está chata No, seguro Vicky siempre dando color Dando la nota Lo que pasa es que Esto tenía que ser un festejo Iba a ser un reparto de torta Con las porciones Para todos Y va a estar todo Organizadísimo Pero Vicky dio la nota No sé Lo vieron Empezó a cortar la torta Así con la pistola Sí, Pablo No aparece cuchillo No aparece cuchillo Empezó a cortar No, terrible Terminamos todo lleno de dulce de leche Pero mal ¿Cómo es la relación con Fernando Ramínez? Porque sabemos que es un tipo Re profesional Re talentoso Pero que se han unido en esta sociedad Y se los ve bien Fuera de cámara ¿Se los ve bien igual? Sí, la verdad que parece Que hacen una buena dupla Un buen elenco Se llevan bien Están contentos Les está yendo bien Más allá del festejo La gente apoya Los acompaña en todas las movidas Ayer, imagínense chicos Estamos hablando de una de las zonas Más concurridas de Mar del Plata Para los que conocen Es en la plaza Donde está el reloj Que ponen la fecha Ahí es Donde hicieron esto Imaginate La cantidad de gente Que había rodeando a Vicky Zipolitaki Realmente fue un caos Habían organizado con la policía Que la terminó escoltando Llevándosela Sáquenmela de acá Decía la policía Por favor Terrible Porque era La verdad Una movida importante No esperábamos el desenlace Yo te digo Esperaba comer torta Pero no de la forma Que la tuve En mi cara En mi ropa En mi teléfono En la cámara Bueno Te convido hoy con todo Pablito